¿Quién con más Gerardtien Pumas que Darío Verón? El paraguayo es una leyenda viviente de los felinos con cuatro campeonatos de liga de los siete que tienen. Por eso el capitán se puede hasta dar el lujo de hacer como que entrena justo en las narices de Guillermo Vázquez. Y es que mientras Cabrera se tuerce y retuerce para hacer bien los ejercicios de estiramiento, las risas abundan entre Memo y Darío. Hora de levantar la patita y Verón sigue en el argüende ahora con Cabrera y Leandro. Regresa Memo y el chisme sigue a todo lo que da, a tal punto que el guaraní ya ni se da cuenta de cuando cambian de ejercicio. ¿Y para qué cansarse si para eso están los chavos? Que ellos sigan las órdenes. Ya no hay poder humano que haga esforzarse a Verón, así que se para. Un par de sonrisitas más avala el fin del entrenamiento y adiós, es el primero en abandonar el campo. Los beneficios de ser una leyenda viviente de los Pumas. Gracias por ver el video.